Hola y bienvenido, en este video tutorial quiero enseñarte lo que es Vue CLI en su nueva versión, en la versión 3.0 que actualmente está en una fase beta y en no mucho tiempo estará disponible y será la que tendremos que utilizar. Vue CLI nos proporciona un montón de herramientas que faltaban en la versión actual de Vue CLI, pero tampoco no las hemos echado tanto de menos porque la verdad que Vue nos ofrece tanto con tan poco que nos tenemos que conformar sí o sí. Lo que vamos a ver aquí es como utilizar, un poco por encima, una pequeña introducción a Vue CLI, en lo que tenemos actualmente a fecha de hoy. ¿Qué nos ofrece? Bueno, nos ofrece configuración cero para poder crear proyectos de forma rápida únicamente con un archivo, todo construido sobre webpack, proyectos configurables de una forma tremendamente sencilla a través de archivos de configuración, proyectos extensibles a través de plugins, poder crear y mantener nuestros proyectos, actualizar dependencias a través de la user interface y un sinfín de funcionalidades que vamos a estar viendo en este video tutorial. Lo primero que tenemos que hacer para poder instalarlo es venir aquí, create a project y ejecutar o bien este comando o bien este comando, con YAR o con NPM, lo que tú quieras. Una vez lo tengamos creado, en lugar de crear un proyecto utilizando Vue Create, nosotros lo que vamos a hacer ahora es utilizar la user interface. Así que vamos a abrir una terminal y vamos a ejecutar Vue UI. Esto lo que va a hacer es abrir en el navegador la interfaz de Vue CLI, la versión 3, para que podamos empezar a manejar nuestros proyectos. Por ejemplo, a mí me dice que no tengo ningún proyecto que puedo crear o que puedo importar. Vamos a pulsar en crear y nos va a decir en qué directorio. Le voy a decir que lo voy a querer crear aquí, en este directorio, y le pulso crear un nuevo proyecto aquí. ¿Cómo voy a llamar al proyecto? Vue CLI 3, por ejemplo. El gestor de paquetes que quiero utilizar, le voy a decir que quiero utilizar YARN y si quiero inicializar un repositorio Git, le voy a decir que sí y voy a poner crear proyecto con Vue CLI 3. Le voy a dar a siguiente y me va a decir si quiero seleccionar alguna configuración adicional o quiero seleccionar las características manualmente. Le voy a decir manualmente, voy a pulsar en siguiente y le voy a decir que voy a utilizar Vue CLI 3. Le voy a decir que voy a utilizar también el router, Vue CLI 3, preprocesadores de CSS, como SAS, y le voy a dar a siguiente. Aquí me va a decir qué preprocesador quiero utilizar, le voy a decir que quiero utilizar SARS, y aquí le voy a decir simplemente que quiero utilizar la primera opción. Pulsamos en siguiente, nos dice aquí nombre del pre-set si lo queremos guardar, es decir, la configuración que acabamos de hacer. Si la queremos reutilizar más adelante, le damos un nombre aquí y más adelante nos aparecería. Le voy a decir continuar sin guardar y esto va a crear nuestro proyecto en el directorio que le hemos dicho y va a instalar todas las dependencias en un momento. Simplemente tenemos que esperar. Una vez haya finalizado, tendremos esta pantalla donde veremos los complementos que se han instalado por defecto, que es CLI Service, CLI Plugin Veibol y CLI Plugin Slim. Estos serían los complementos, los plugins que se han instalado. Si venimos aquí a Vue Project Manager, veremos que se ha creado un proyecto que tenemos aquí, que es Vue CLI 3. Este proyecto lo puedo eliminar, pero no va a ser eliminado de mis proyectos. Si yo vengo aquí al directorio donde tengo los proyectos de Vue para cursos de desarrollo web, veremos que lo tenemos aquí todavía y lo puedo volver a importar sin ningún tipo de problema y volvería a aparecer. Aquí tenemos la configuración, que sería en este caso la configuración de Slint. Y aquí tendríamos las tareas donde podremos ejecutar los comandos y las tareas más comunes. Serve para lanzar nuestra aplicación, Build para compilar nuestra aplicación y minificar para entornos de producción, Lind para establecer la configuración de Lind y también inspeccionar el resultado de la ejecución. Si yo, por ejemplo, quisiera lanzar mi aplicación, pulsaría en Serve, me aparecería este panel y aquí tendría toda la información. Simplemente por pulsar en Ejecutar Tarea, mi proyecto se empezaría a compilar. Esto empezaría a generar todos los archivos que se necesitan y podría lanzar mi aplicación en el navegador al pulsar en este botón una vez esto haya llegado a 100. Una vez ha finalizado, si pulso en Abrir aplicación, ya tenemos una aplicación completamente funcional con Vue CLI en la versión 3. Bien, esto es lo que estuvimos viendo el otro día, pero únicamente vimos cómo construir la aplicación. Aquí tenemos toda la información que podamos necesitar. Aquí podríamos hacer la compilación, como ya he dicho anteriormente, de la aplicación. Podríamos inspeccionar toda la salida de nuestra aplicación y aquí la configuración de Lind. Bien, por lo tanto, ya lo tendríamos todo listo y si quisiéramos para el servidor, simplemente pulsaríamos aquí. Vamos a abrir un nuevo tab y vamos a poner Beautify. Beautify simplemente nos ofrece Material Design para Vue.js. Así que es una buena forma de utilizar Material Design que al final, simplemente si venimos aquí abajo, por ejemplo, aquí en Application. Bueno, mejor vamos a ir a los componentes y aquí podemos ir a los Aders, por ejemplo. Tendríamos este tipo de campos. Bien, todo este tipo de material. Podríamos venir aquí a los inputs, a los formularios y generaríamos este tipo de interfaces en nuestras aplicaciones. Para instalarlo con Vue.cli 3, muy sencillo, simplemente tendríamos que venir aquí a Complementos y aquí en Agregar Complemento. Y podríamos poner Beautify. Si pulsamos en él y le decimos que queremos instalarlo estando dentro de nuestro proyecto Vue.cli 3, esto lo que va a hacer es empezar a buscar Vue.cli Plugin Beautify, que no es el Plugin Beautify, sino que es el Plugin Beautify configurado para Vue.cli en la versión 3. Bien, todos los plugins no están configurados a día de hoy, pero sí muchos. Este es uno de ellos. Nos preguntaría si queremos utilizar un tema personalizado o no. Le vamos a decir que no, lo vamos a dejar tal cual está. Y nos dice si queremos crear una template que ya esté configurada para utilizar este plugin. Le vamos a decir que sí. Finalizamos la instalación. Y una vez haya finalizado, nos van a salir los cambios que se han llevado a cabo en nuestro proyecto. Vamos a esperar a que finalice. Está cargando. Y una vez ha finalizado, aquí podemos ver todo lo que ha sucedido en nuestra aplicación, todos los cambios que ha hecho. Que al final lo que ha hecho ha sido instalar Beautify, configurarlo y añadirlo a nuestro archivo app.view. A la aplicación que se va a lanzar, nos lo ha añadido. Además también, en el archivo index.html del directorio public, nos ha añadido también las fuentes de material icons. Para comprobar qué es lo que ha sucedido, si venimos aquí a nuestro proyecto, podemos ver que ha cambiado. Ya es un proyecto que utiliza Beautify en lugar de utilizar lo que teníamos anteriormente. Aquí tenemos nuestro proyecto completo. Y ya podemos empezar a utilizarlo de una forma tremendamente sencilla. Para finalizar este videotutorial, vamos a ver otra cosa que a mí también me gusta bastante. Aquí, como puedes ver, tengo el proyecto ViewApp, que es el que creamos anteriormente, y también ViewCli3, que es el que acabamos de crear ahora. Ahora lo que vamos a hacer es crear otro proyecto nuevo. Vamos a cerrar esto de aquí. Y vamos a crear aquí dentro un nuevo proyecto. Mejor dicho, un directorio. Lo vamos a crear a mano. ViewBlankApp. Bien, la vamos a llamar así. Pulsamos OK. Y aquí vamos a crear un archivo que vamos a llamar app.view. Simplemente un archivo. No vamos a crear nada más. Vamos a abrir un tag template. Y vamos a poner un div con el id app. Y vamos a poner hola mundo con view.js2 más view.cli3. No vamos a hacer nada más. Lo vamos a dejar así. Este proyecto ahora mismo no sirve de nada porque únicamente tiene un archivo a .view y no está construido con una aplicación que esté configurada con view.js. Por lo tanto, no tenemos la aplicación configurada y no podemos hacer nada con ella. Bien. Eso es mentira. Vamos a entenderlo. Vamos a venir aquí a la web de view.cli. Vamos a venir aquí al inicio, al overview. Y veremos que aquí nos dice configuración rápida desde cero vía view.cli más cli service global. Lo único que tienes que hacer es instalar esta dependencia con npm o con jar en tu proyecto. Bien. Una vez la tengamos, vamos a tener disponible el comando view serve. Que el comando view serve lo que nos va a permitir es que nuestro proyecto, que este proyecto, se convierta en un proyecto completamente funcional gracias a la línea de comandos de view.cli. Si yo ejecuto este comando con, por ejemplo, con otro comando que pudiera levantar un proyecto en cualquier directorio de view, no va a funcionar. Pero en cambio, si ejecuto el comando, primero tengo que entrar al proyecto, view blank app y ejecuto view serve, lo que va a pasar es que va a instalar las dependencias para view y además lo va a convertir en un proyecto completamente funcional únicamente con un archivo app.view. Con esto, yo además podría crear otros componentes, podría crear un proyecto completo y podría empezar a trabajar sin establecer ninguna configuración y sin crear ningún proyecto, únicamente por crear un archivo. Y si yo ahora pulso aquí en localhost 8081, como puedes ver, me esquiva el puerto 80 porque ya está ocupado, 8080, que lo tenemos ocupado con este proyecto. Y aquí tendríamos nuestro proyecto, el cual ya es completamente funcional. Por lo tanto, tenemos nuestro proyecto completamente funcional únicamente con un archivo .view. Pero eso no es todo. Si yo quisiera, podría parar la terminal y ejecutar el comando view build. Con esto, lo que va a pasar es que va a convertir mi aplicación, lo va a meter todo dentro de un directorio llamado disk, con un archivo index.html y un directorio .js con todos los archivos .js disponibles para que ese directorio disk lo pueda poner en el servidor que quiera y tenga una aplicación preparada para producción utilizando view.js y la he podido crear en dos minutos realmente. Un archivo, compilar y ya tengo el proyecto listo. Aquí tengo el directorio disk y si pulsamos aquí, aquí tenemos el index.html y los archivos .js completamente preparados para que los podamos llevar a nuestro servidor y tengamos nuestra aplicación completamente funcional. Eso es todo lo que te quería explicar acerca de view.js. Es una pequeña introducción, pero como puedes ver, ya puedes notar todo lo que podemos hacer con esta potente herramienta de una forma tremendamente sencilla. Vamos a poder hacer un montón de cosas. Si quieres más información acerca de view.js y view.js y todos los temas relacionados con view, te recomiendo seguirme en la plataforma de cursosdesarrolloweb.es o también los cursos que tengo en la plataforma de Udemy buscándome por cursosdesarrolloweb. En la descripción de todos mis vídeos tienes todos los enlaces por si estás interesado. Un saludo.